viene 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 una brisa ya hacia acá bien suavecita pero fresquecita está haciendo frío que vamos a aprovechar el día los domingos nosotros aprovechamos el máximo todavía el domingo 23 son las 5 y media y nos sobra tiempo saben pa qué para irnos a caminar y voy a aprovechar para hacer el time lapse que le dije desde la puerta de san juan hasta el lugar que llegué el otro día en el morro a la misma esquina el morro aunque la computadora explote más las banderas esta es la puerta de san juan que le estaba hablando de otra vez que desde aquí entonces uno va hacia allá pero acá es bonito también el trayecto que tuve acá para los que no conocen de puerto rico se llama el paseo de la princesa un paso donde hay muchos artesanos aquí puertorriqueños y de otros países también de otras naciones aunque puertorriqueños es una colonia pues dicen que se mueve un país pues está bien ok no va a pelear que ella también no perez con eso pero un país tiene moneda propia y ya déjalo ahí este nada de aquí voy a seguir para allá como les dije y aquí hasta el otro lado hasta donde me dice si vieron a poner mis videos continuos pues van a ver que llega un punto que es que se toma el video anterior así que como digo en otros videos fast forward y aquí paramos a dos por dos razones una para mes no puedo decir esa palabra para orinar por ahí atrás para el culto para afectar a nadie y para el rifle que tenemos aquí incluyendo esta que está en peligro esto es un peligro la firma y agua pero 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 mira gente hoy en día en puerto rico ha sido bien lluvioso pero bien lluvioso y mira de momento aunque siga lloviendo en algunas partes de la isla pero el sol está saliendo como todas las situaciones en la vida puede estar bien nublado torrencial y el sol sale lo digo por mí sin especificar por qué ahora nos falta la mitad vamos a la mitad ya vamos un kilómetro de tonal es fácil hay que dar ya un momento en vez de ser el fast forward el papá 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 aquí para allá y les digo algo hay como 50 gatos o 100 gatos que le ponen un montón de comida si la razón es para que ellos se coman los ratones pues no va a comer ratones se van a comer la comida y otra cosa es que aquí no hay ratones eso era antes cuando habían cosas verdad pero ahora no hay ratones hay dos mil así que siguen en el nombre también cuando llegué a esta zona no se asusten que esto es como algo de misterio pero no se fue una restauración que hay porque se dan cuenta en la primera curva no hay nada no hay estructura del morro y aquí para que no se siga cayendo el morro está arriba no se cayera pues hicieron los federales una mitigación y medio extraña que me da como como si fuera casi misterio seguimos y llegas aquí que estuve el otro día yo no me acuerdo el día como pueden ver no hay un sol para recentar ese sol ahorita yo voy a fijarlo aquí un rato porque para allá cuáles dicen que es la cuestión de las veredas y lo demás subir y bajar y el árbol que te ocupe y que está porque te ocupe y no de uvas que está en la pared que se puede caer las prisiones y más para allá pues debe estar abierta la vereda para que puedan llegar a las otras veredas y hasta el cementerio así que esto es de ahí por allá se hacen las rutas que ven en otro vídeo que tengo por ahí o por acá pero recuerden hacerla de esta manera tiene que estar soleado hoy está más soleado de lo normal porque ahí llovió mucho en puerto rico y pues ya se está despejando y por lo que podemos ver el sol está pendejo salió por fin salió pero voy a tener que demandar a este no tiene tablilla ni nada tú le ves algún nombre no tiene un carajo hay perdón no tiene ni un nada un número ahí que no puedo ver me caso en nada se me cuidan no 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 no